Lali Espósito y Tini Esto es él compiten en los Premios Gardel 2019 Las cantantes comparten la nominación en Mejor Álbum Artista Femenina Pop Los ganadores se conocerán el 14 de mayo La lista completa de nominados, en la nota Andrés Calamaro, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, Scalandrum y Marilina Bertoldi competirán por la distinción al Mejor Disco del Año Según el resultado de las nominaciones a los Premios Gardel 2019 que anunció Capif, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina Los galardones de la música nacional tendrán en ese rubro como nominados a Cargar la Suerte, Calamaro, Prender el Fuego, Marilina Bertoldi, Fiesta Nacional MTV Unpluget, Los Auténticos Decadentes, Discutible, Babasónicos, y Estudio 2, Scalandrum Una categoría que será seguida de cerca, en especial por los fans, es la de Mejor Álbum Artista Femenina Pop Allí se enfrentan cara a cara del Ali Espósito, con Brava, y Tini Esto es él, con Quiero Volver La categoría se completa con solo se, de Victoria Bernardi, un té de Tilo por favor, de Natalia Pérez y Popular, de María Campos Los premios Gardel se realizan desde hace 21 años y culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charlie García y Gustavo Cerati El jurado de los premios está integrado por músicos, periodistas y otros miembros de los medios de comunicación, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música La ceremonia 2019 se realizará en Mendoza, el 14 de mayo Las cantantes comparten la nominación en Mejor Álbum Artista Femenina Pop Los ganadores se conocerán el 14 de mayo La lista completa de nominados, en la nota Andrés Calamaro, Babasónicos, Los auténticos decadentes, Scalandrum y Marilina Bertoldi competirán por la distinción al Mejor Disco del Año Según el resultado de las nominaciones a los premios Gardel 2019 que anunció Capif, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina Los galardones de la música nacional tendrán en ese rubro como nominados a Cargar la Suerte, Calamaro, Prender el Fuego, Marilina Bertoldi, Fiesta Nacional MTV Unpluget, Los auténticos decadentes, Discutible, Babasónicos, y Estudio 2, Scalandrum Una categoría que será seguida de cerca, en especial por los fans, es la de Mejor Álbum Artista Femenina Pop Allí se enfrentan cara a cara del Ali Espósito, con Brava, y Tini Esto es él, con Quiero volver La categoría se completa con solo se, de Victoria Bernardi, un té de Tilo por favor, de Natalia Pérez y Popular, de María Campos Los premios Gardel se realizan desde hace 21 años y culminan con la entrega del Gardel de Oro, reconocimiento que recibieron, entre otros, Sandro, Mercedes Sosa, León Gieco, Charlie García y Gustavo Cerati El jurado de los premios está integrado por músicos, periodistas y otros miembros de los medios de comunicación, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música La ceremonia 2019 se realizará en Mendoza, el 14 de mayo La ceremonia 2019 se realizará en Mendoza, el 14 de mayo